en las semifinales hubo pocos goles, únicamente tres, y acá repasamos el top tres de estos goles, Matías Rotondi, el mano a mano con el defensor, la diagonal de la muerte, y ahí estaba Jonathan el Babamorán apareciendo cuando su equipo mal no necesita, una mala marcación de la defensa, y tampoco Braulio Linares que pudo mantener, Kevin Aguilar intentó detener el remate, pero fue demasiado tarde nos vamos a otro gol, y es que acá Carlos Mejía inició la jugada, terminó asistiendo a Pedro Báez, el golpe de cabeza, y de esta manera estaba celebrando el equipo de antigua GFC en este partido, aquí nada que hacer para el guarda venta sudamericano, bien ahí Carlos Anselmo Mejía, al final no fue suficiente este gol, porque Malacateco en el segundo tiempo mantendría la calma en la defensa, y además anotaría un gol más que ya lo vamos a repasar, bien acá, había pasado del arco el Gullis Peña, pero Pedro Báez ya estaba mejor ubicado. Casillas número uno, muy mala marcación, primero de Ardón, posteriormente de Santos Crisanto, en su Herrera que emprendió la carrera, nadie lo detuvo, y tampoco a Matías Rotondi, que lo hizo perfecto a bote pronto, no dejó caer el balón, la mandó a guardar hacia el fondo, nada que hacer para Braulio Linares, y de esta cuenta, Malacateco le puso la tapa al pomo, eliminó al equipo más regular de la apertura veinte veintiuno, y está instaurado en la final de la apertura dos mil veintiuno.